¡Este es uno de los que visita! ¡Va a vivir en el mundo poder! ¡Por la mañana, en la cuncata de florez! ¡Este es uno de los que visita! ¡Ya viví en el mundo poder! ¡Va a vivir en el mundo poder! ¡Va a vivir en el mundo poder! ¡Va a vivir en el mundo poder!